...el agua de lluvia que cae en los bajos de los cuadros y entonces con Silobolsa reciclada para darle una nueva vida a la Silobolsa la podemos llenar de agua para su uso posterior. ¿Cómo es que se les ocurrió justamente abordar esta problemática y sobre qué base realizaron ese proyecto? Bueno, primero que nada nosotros tuvimos que elegir entre ocho desafíos que eran parte de la competencia y elegimos este porque veíamos que era una de las cosas de la carrera de hecho le pedimos ayuda a un profesor le mandamos saludos a Juan José Oga que nos guió un poco sobre bombas hidráulicas y sobre qué cosas eran factibles, poderlas hacer en la vida real y gracias a eso fuimos investigando también con conocidos sobre el material de la Silobolsa también y bueno, ir investigando y se llegó a la idea entre todos. ¿Quiénes fueron los que formaron parte del equipo de trabajo? Bueno, somos siete estudiantes de acá de la Universidad Nacional del Sur sumado a dos conocidos míos uno estudiante de la Universidad Nacional del Sur pero de Medicina y otro de Comunicaciones de la Unisal y otro chico más de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional. Creemos que destacó en el hecho de que es algo que tiene un gran impacto local es algo que puede llegar a las personas que lo evalúan porque es algo que vemos, la sequía y no como otros desafíos que incluían asuntos más internacionales, por así decirlo. También lo que le dimos a la propuesta es un triple impacto o sea que impacte a nivel ambiental, social y que sea económicamente rentable. Tratamos de buscar esos tres puntos para la propuesta para que sea lo más sólida posible. Desde el departamento se comunicaron con nosotros, el departamento de Ingeniería porque les interesaba esta idea de por ahí hacerlo más a nivel prototipo y ampliar un poco la escala a lo largo del tiempo, ojalá que sí.